Capacítese con PAFCO. Armando Tubería le enseña. Armando Tubería les presenta la forma técnica de cómo se debe soldar tuberías y accesorios de PVC y CPVC. Capacítese con PAFCO. Tenemos los elementos y herramientas necesarias para hacer una buena soldadura. Tenemos soldaduras para PVC de color verde. Soldadura para PVC incolora. Para CPVC. Limpiador removedor. Estopa. Cuchillo para quitar las rebabas y los hilos. Una brocha de cerda natural. Marco de cegueta. Los elementos de seguridad como guantes, tapabocas y gafas. Paso 1. Corte a escuadra. Coloque una guía sobre el tubo. Así nos debe quedar el corte a escuadra. Ahora le vamos a quitar la rebaba y el filo con el cuchillo. Paso 2. Limpiador. El limpiador prepara la superficie a adherir para obtener una soldadura homogénea. Utilizamos el limpiador. Las topas. La humedecemos bien. Aplicamos en el espigo donde vamos a soldar. Así lo veamos limpio. Aplicamos limpiador en la campana. Paso 3. Soldadura. Colocamos suficiente soldadura en el espigo. Un poquito en la entrada del accesorio. Traducimos. Giramos un cuarto vuelta. Sostenemos por 10 segundos. Y así obtenemos un cordón homogéneo. ¡Gracias!